¿Cómo están amigos de Mexicali? Esta mañana estamos entregando a la comunidad más de 100 unidades de seguridad pública, más de 100 patrullas que pudimos comprar gracias a que pagaste tus impuestos. Estas patrullas van a estar sirviendo a tu familia, a tus hijos, cuidando nuestras calles, nuestras colonias. Muchas gracias por pagar tus impuestos que se han convertido hoy en todo este equipamiento para nuestra ciudad y nuestras familias. Gracias.